Una vez que hemos culminado con la primera parte del ejercicio, vamos a dirigirnos a la página número 2 para ejecutar el siguiente ejemplo. Además de las muchas otras funcionalidades que existen en la herramienta, hay otra pertinencia de gráficos la cual nosotros podemos utilizar para insertar un objeto del tipo gráfico en un documento. Para ello vamos a utilizar las funciones de dibujo que se encuentran en la parte inferior de nuestra interfase gráfica. Si es que la barra de dibujos no estuviese activada, recuerden que lo pueden hacer utilizando el icono de funciones de dibujo que se encuentra en la barra superior. Este icono activa y desactiva las funciones de dibujo de la parte inferior, permitiéndonos tener un rápido acceso a los objetos gráficos que se encuentran ya prediseñados por la herramienta. Para el caso de este ejemplo voy a utilizar un cuadrado. Fíjense que cuando selecciono la opción de cuadrado, el cursor se modifica del símbolo regular, que es un paréntesis invertido, hacia esta cruz que significa que puedo empezar a dibujar el objeto gráfico que he seleccionado dentro del documento de texto. Voy a graficar el cuadrado. Y fíjense que a diferencia de la imagen que yo inserté, que era externa a la herramienta, un objeto gráfico tiene los bordes azules. Esto significa que es un objeto gráfico que ha sido insertado por la herramienta utilizando las funcionalidades. Pero ¿cuál es la diferencia entre un gráfico que he insertado y un objeto gráfico dentro de la herramienta? Pues es que los objetos gráficos tienen muchas otras propiedades, las mismas que yo puedo ir alterando, haciendo uso de mi procesador de texto como una especie de herramienta gráfica con funciones limitadas. ¡Gracias! ¡Gracias!